Amigos de la Michita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarten, este es su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali, si quieren ganar suscríbanse de una vez, activen la campanita para que Youtube los notifique, recuerden regalarnos un like en este video, me gusta, me gusta, me gusta compartir el video y compartir el canal, bueno muchachos, se fue con todo Don Carlos Darwin Quintero y con razón, le contestó a Javier Hernández Bonet, si, luego de que el periodista de Blue Radio, Javier Hernández Bonet, pues saliera a decir que la relación de Carlos Darwin con el técnico, no era la mejor, con el técnico Lucas González, pues obviamente Carlos Darwin ha salido a aclarar el tema, y es que no solo dijo Javier Hernández Monet, el tema de que había sido una situación con Carlos Darwin Quintero, que la relación estaba rota entre él y el técnico, sino que había una resistencia o existe una resistencia natural de jugadores que pueden ser hasta mayores en edad al profesor Lucas González, o sea que el señalamiento fue bastante amplio, ya, además comentó que por cosas como esta fue que el técnico Lucas salió de Águilas, porque el dueño del equipo, Fernando Salazar, cuando terminó la liga, le contaba a Javier Hernández que eso fue lo que hizo que el equipo cayera en cuadrangulares, porque el equipo se le había salido de las manos al técnico, y como digamos colofón, pues Javier Hernández se atrevió a decir que un técnico puede saber mucho, pero si no tiene manejo de grupo, que es el que levanta o entierra un técnico, las cosas se van a complicar en el proyecto que lleva como cabeza, y que eso había que revisarlo en América, que había que buscar cómo ayudarlo, o sea que se fue bastante fuerte el periodista, ya, y el resumen es, el camerino se le está saliendo de las manos al profesor Lucas González, y bueno, él fue muy claro, Carlos Darwin, lo atendieron en la entrevista, y dejó todo, todo, para que nosotros nos demos cuenta de lo que ha ocurrido. Entonces, le dijo que había escuchado, Carlos Darwin, a Javier Hernández Moned, lo que había dicho en un programa, y le preguntó, ¿por qué afirmas algo que en el equipo no está pasando? Me parece de mala manera que salieras a afirmar algo, sin siquiera ser precavido y haberle preguntado a las partes. Él dijo que, por ejemplo, porque muchas personas se pegaron del gesto cuando salió del partido ante Medellín, dijo que eso era algo normal en un partido que un jugador no quiera salir, pero eso no quiere decir en ningún momento que esté en malos términos con el técnico Lucas González. Si por una cara que pongo vas a decir que el camerino de nuestro equipo está partido, pues no me parece lo correcto. A todo esto, Internet insistió que una fuente del América le informó lo que dijo, ¿ya? Entonces, pues Carlos Darwin le dijo, su fuente realmente le está dando pie para que a nuestro grupo lo indispongan. Entre el profe Lucas, los demás jugadores, mi persona, ni siquiera ha habido un esbozo de problemas, de conflictos. Tenemos ganas de demostrarle a la gente cómo se trabaja. Y si los resultados a día de hoy no se nos han dado, no es porque estemos con problemas internos. Esa fuente te está informando mal. Muy categórico ahí, Carlos Darwin. Y a mí me parece, yo no sé por qué a Javier Hernández, pues le gusta tanto hablar y dar esas informaciones de América. ¿Ya? ¿Recuerdan la vez pasada la información de que Lucas tenía un contrato, una cláusula especial en su contrato para poder seguir a Nacional en el momento que quisiera? Cosa que el propio Tulio Gómez salió a desmentir en varios medios y el mismo técnico también. Y ahora sale con esto. No sé cuál es la intención, pero nunca he escuchado una buena información en el último tiempo acerca de América o que hiciera, por ejemplo, Buya cuando llegó Edwin Cardona, como en otros medios, o que resaltara eso. No. Siempre vienen temas de este tipo que realmente lo que hacen es dañar la interna del grupo, crear un mal ambiente. Ahora, cuando los resultados no se dan en un equipo, todas estas cosas empiezan a aparecer. Así no sean ciertas. ¿Ya? Y pues tuvo la osadía de decirle a Carlos Darwin en medio de la entrevista que el tiempo terminará diciendo todo. Carlos Darwin le dijo pues que el tiempo es subjetivo porque si los resultados no se van a decir, no se van a dar o no se dan, es muy diferente decir que es por eso. ¿Ya? No hay diferencia entre el técnico y los jugadores, no hay diferencias. Han habido charlas entre todos porque queremos jalar al América hacia el mismo lado. Y me pareció muy extraño y raro que un periodista tan prestigioso saliera a firmar algo que en el equipo no está sucediendo. Categórico. Categórico Carlos Darwin Quintero. Y me parece que era la manera. Encarar la situación con el protagonismo, con el protagonista, con el que saca la versión, como en el que le da vuelo a esta situación, porque apenas salió, todas las redes estaban inundadas. ¿Ya? Y en mi poca experiencia en el fútbol, conociendo los equipos y todo esto, cada vez que un equipo está en una situación que no es la mejor, salen estas cosas a relucir. Nunca se dicen cuando el equipo está bien. ¿Ya? Y sí me parece muy extraño, pues, que ya sea la segunda vez, estando Lucas González, que este periodista, al cual se le debe respeto por su prestigiosa carrera, pues salga a hablar sobre estos temas. Primero fue el contrato de Lucas y ahora esto. Igual quiero leerlo a ustedes. ¿Qué opinan? A mí lo de darme me pareció normal. Jugador que no se quiere ir de la cancha, no es porque quiere ganar el partido. No sé. No le veo nada de raro. Le hago sus comentarios. Si les ha gustado el video, regálenos un like. Compártanlo en sus redes sociales. Síganla nuestras en el grupo y la página de Facebook de La Mechita, para hinchas de la América de Cali. Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Larte. En nuestro Instagram, la mechita1979. Y no olviden que todo lo que quieran de la América en un solo lugar lo van a encontrar. Y del fútbol internacional. La tienda Pasión Americana se los tiene en el 311-823-3376. Pueden escribir o llamar ya mismo el 311-823-3376. No siendo más me despido. Les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.